La Universidad del Magdalena certificó 50 jóvenes emprendedores del barrio Ciudad Equidad que cursaron el Diplomado en Emprendimiento e Ideas de Negocio realizado en el marco del proyecto Ciudad Equidad Emprende, iniciativa liderada por la Fundación Casa en el Árbol. Son 50 personas que se suman ya a las 44 anteriores que formamos en Emprendimiento e Ideas de Negocio. En el marco de este proceso formativo, los jóvenes en esta oportunidad formularon sus Ideas de Negocio, las fueron perfeccionando y finalmente presentaron unas Ideas de Negocio que ya son susceptibles de financiamiento y algunas que ya vienen en proceso de monetización. La Idea de Negocio es de los dulces típicos, pero en especial los casquitos de limón rellenos con arequipe y el dulce de cáscara lleno verde. Toda esta parte como de natural, se podría decir, la parte como vegana y una parte comercial que serían ya como las tortas, los cupcakes, las galletas y bueno, esta es mi idea de negocio. Pues gracias a la formación que tuvimos he aprendido cómo manejarlo y llevarlo a otro nivel. El evento fue presidido por el ingeniero William Retamoso Chávez, director de Desarrollo Social y Productivo de UNIMAD D'Aleina, la doctora Marta Cala Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Casa en el Árbol y el doctor José Nicolás Guaiz Zuleta, coordinador de Agencia para la Reincorporación y la Normalización en el Magdalena. Muy nutritivo porque siempre que uno enseña está aprendiendo y además porque estamos muy satisfechos de los resultados de un grupo muy dispuesto a recibir y a nutrirse de toda la oferta que llevó la universidad y que llevaron los otros aliados al barrio. El objetivo de este diplomado fue incentivar en los jóvenes el emprendimiento, potencializando las oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales a través de actividades comerciales que garanticen el sostenimiento económico de una idea de negocio, generando productividad en sus comunidades y logren así insertarse en el mercado laboral legal.